Una memoria musical de Diego a través de la guitarra, que es la protagonista de este concurso y que es además también un instrumento que me vinió mucho a Diego por diversas razones, por todo el tiempo que pasamos juntos en La Habana en el concurso, y porque es un instrumento que nos amamos por encima de todo. La pieza es una fantasía absolutamente libre, está estructurada en varias secciones en las que se van presentando temas sucesivos, melodías, a veces evocaciones, recuerdos, y he querido también meter una sección central más lenta, que es más evocadora y que es intencionadamente un poco más sentimental, si se quiere, que José lo conoce bien. Y por lo demás es una obra que, teniendo un poco ese rigor formal o sesión un poco que caracteriza a mi música, pero que tiene una libertad de influir de ideas, y sobre todo he querido también dedicarla, por supuesto, a Diego, que se subtitule a Diego siempre con nosotros, y también a Diego aquí, en La Herradura. La pieza se titula Poema de la Bahía y es esta bahía maravillosa en la que nos estamos despertando estos días a donde está dedicada. La versión que hace José Luis es excepcional, hemos hablado mucho sobre la obra, estuvimos el otro día en una sesión online, salvando ahí las distancias para escuchársela, y es una versión absolutamente interiorizada y profunda, como es realmente lo que debe ser la interpretación musical, no más allá. O sea, es una unión con mi texto verdaderamente musical y prodigiosa y muy hermosa. Y nada más, quiero nada más dejarla en sus manos y que la compartamos aquí en este por primera vez. Va a sonar en público con vosotros y ahí empieza un poco su vida.